Nuestra fuerza pública se va a dejar seguir humillando por parte de guardias indígenas que son guerrilleros camuflados en un uniforme de gestor de paz. ¿Cómo es que les dicen gestores de paz? Entonces la fuerza pública y el éxito se van a dejar seguir humillando por parte de un mandatario que es guerrillero, que es todo lo contrario a lo que ellos lucharon toda la vida, se van a dejar seguir humillando. Yo sí hago un llamado a la fuerza pública, a la fuerza armada, en todos sus niveles, soldados, suboficiales, oficiales y retirados. Señores, de verdad nos vamos a dejar quitar el país por el comunismo. Ustedes ya vieron esta humillación que le acaban de hacer a los policías en el Caquetá. Si toca la pelea, los ciudadanos también la daremos. Tenga la seguridad, pero no más humillación a la fuerza pública. No lo vamos a permitir. Presidente Petro, cuando se promueve la impunidad para el que delinque y no se defiende la fuerza pública, los mexicanos y la policía, esto, esto es terrible. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, señor Petro, suelta el Twitter, defienda a la policía, defienda a la Constitución, defienda a los colombianos. En el Congreso siempre hemos apoyado el derecho a la protesta. Lo respetamos, lo valoramos, pero al derecho de la protesta no se le pueden sumar homicidios, como tampoco destrucción en bien ajeno y mucho menos actos de terrorismo. Cuando el derecho a la protesta es infiltrado y cuando se ocasionan delitos de esta naturaleza, quienes los cometan deben pagar y les debe caer todo el peso de la ley. Dolor inmenso causa ver cómo secuestran y matan a nuestros policías, miembros de la fuerza pública, ante la mirada indolente de Petro y su ministro de defensa. Si debemos defender a nuestra fuerza pública, lo haremos con toda determinación. Debemos salir a todos los batallones del país a apoyar a nuestra fuerza pública, para que reaccionen y defiendan la patria de la destrucción que los políticos montaron en ella. ¿Dónde están quienes comandan nuestras fuerzas? ¿Qué hacen permitiendo la debacle en Colombia? Es una burla a su dignidad y un despilfarro que usen los helicópteros como transporte personal. Es irracional el cúmulo de reformas que destruirán la vida de millones de colombianos ante nuestros ojos. ¿Y todos quietos? Admiramos y respetamos y amamos a nuestra fuerza pública. Hoy los ciudadanos la llamamos en defensa del país entero, pues está siendo sistemáticamente atacado y es de recordar que es su deber resguardar la constitución antes que a un gobernante espurio e ilegítimo. Que hoy inicie en Colombia un llamado nacional de cada colombiano y cada líder a nuestras fuerzas en cada batallón y escuela para que defiendan la vida y honra de todos los colombianos, dado que los congresistas aliados de Petro y su pacto destructor le dieron la espalda a todos nosotros. Sentirán todo nuestro apoyo, lealtad y fervor en sus cuarteles, batallones y guarniciones, hasta que un día recobremos el orden y la libertad que Colombia entera hoy clama. Señores, salven ustedes la patria. Pierre González Ramírez.